Con la misma agua, ¿veis? Que las hemos tenido a remojo. Lo mismo las blancas que las negras. Ahí las tenemos. Les ponemos su pizca de sal y las vamos a cocer. Y cuando empiece el vapor, en 5 o 6 minutos. Suficiente, 5 o 6 minutos es suficiente. Sin nada de grasa, limpias. Agua y sal simplemente. Colocamos y cerramos una. Colocamos y cerramos la otra. Vamos a pelar el pimiento. Es muy fácil pelarlo con un pelador. El que tenemos, el de las pelapatatas de siempre. Mirad, lo estoy haciendo despacito para que veáis qué fácil se puede pelar un pimiento. Pongo buena cantidad de vinagre. He dicho vinagre módena y he dicho bien, porque es módena lo que tengo. Pero que os acordéis siempre que con cualquier otro vinagre podéis conseguir la misma historia. Con distinto puntito porque cada vinagre tiene su gracia. Hemos dorado el jamón y hemos dejado ahí la sustancia. En donde ha quedado esa sustancia del jamón vamos a saltear los pimientos y dos dientes de ajo. ¿Veis? Los pimientos los estoy picando una vez pelados. Así luego quedan mucho más agradables. Salteaos con las alubias. El ajo. El pimiento. Bueno, dejadme que corte el pimiento verde igual que el rojo y se lo añada ahí y lo sigamos pochando muy suavemente. Ya tenemos esto a punto. ¿Veis? El pimiento, el ajo, listo. Y peladito tiene esa gracia, esa gracia especial. Entonces, como esto lo tengo a punto, aquí ya le añado el jamoncito. Añado el jamón. Ahora voy a poner las alubias en la fuente y le voy a echar todo este salteado por encima. Se pueden mezclar también, pero he pensado que así van a quedar muy bien. Y le mezclamos el salteado por encima. Ahí está la clave. La reducción del vinagre, le voy a poner ahora una pizca de aceite en crudo. Y con esto es con lo que vamos a aliñar ahora estas riquísimas alubias. Atentos a la jugada. Ahí. No le voy a poner más sal porque a la verdura le he puesto un poco y el jamón tiene lo suyo también. Esto así. Y aquí ahora la reducción, mirad. Esto le da una chispa especial. No le voy a poner más salteado. 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 Gracias por ver el video.